Hablemos de fragancias con un aroma que muchos dirían, esto huele a viejito. Hablemos de fragancias old school parte 2. Mi nombre es Nelson y te doy la bienvenida al arte del aroma. Históricamente las fragancias con notas de lavanda, de esclarea, musgo de roble, han sido catalogadas como fragancias para viejitos coloquialmente hablando. Para los que estamos más metidos en este juego, sabemos que son fragancias de un estilo Fouillère Barbershop Vintage. El primero que les traigo es Sino Davido. Un perfume de otro nivel. Es una belleza de fragancia muy económica. Recuerdo que yo la compré hace algunos años cuando dijeron que había sido descatalogada. Un perfume con una salida espectacularmente barbershop, cargada de una lavanda fresca, cargada con temas de esclarea, con temas de salvia. Que dan este toque especiado, este toque ligeramente amargo, pero un toque muy limpio y muy jabonoso. Conforme va secando Sino Davido se va hacia una vibra mucho más floral. Tendremos lirio que le dará esa parte de limpieza, tendremos rosa, tendremos palo de rosa de Brasil que apunta hacia una parte cítrica, una parte floral, una faceta muy limpia en el corazón, en un fondo amaderado, ligeramente cremoso y dulcecito de vainilla y sándalo. Es un perfume de otro nivel, es un perfume sumamente vintage y como lo dije en algún corto, esta es la fragancia por la cual nace Baudillure de Tom Ford. Un perfumazo olvidado, muy bueno, muy masculino, unas 6 a 7 horas de duración, una buena hora de proyección y considero que es una fragancia firma para los que gustamos de fragancias old school. La primera, Sino Davidoff. El siguiente perfume es una verdadera joya, un perfume masculino, clásico y atemporal, que desgraciadamente las reformulaciones lo han atacado y han afectado su duración y su proyección. Una fragancia clásica, masculina, atemporal, me encanta, simplemente me encanta este perfume. Hablamos de Dracar Noir. Una fragancia con una salida fresca, aromática, limpia, tendremos lavanda, tendremos bergamota, lima ácida, tendremos un toque de menta, albahaca, abrotano. Un show en la salida, una fragancia que de verdad es una verdadera delicia, fresca, limpia, aromática. Poco a poco y conforme va llegando al corazón con esta combinación floral, especiada, canela, tendremos por ahí laurel, tendremos cilantro, tendremos un toquecillo por ahí de flores blancas. O sea, darán esta sensación como los jabones que utilizaban tus tíos, tus abuelos, tus papás o quizá tú que estás viendo este video para afeitarse, ¿no? La espuma para afeitarse con esa rasuradora de esas navajas, navajas que eran peligrosísimas. A eso me recuerda, me trae muchos recuerdos de mi tío rasurándose en un fondo de musgo de roble, de maderas, cuero, sándalo, vetiver. Es una pasada, es una verdadera, para mí un perfumazo. Un ejemplo de que las fragancias se podían hacer muy bien manejando una cantidad de notas impresionantes y con aromas que trascendían el tiempo. Tracarnoir es una de mis fragancias favoritas. Antes de que se me olvide, duración cortísima, las reformulaciones lo han atacado unas 5 horas más o menos, puede durarme 4, a veces 6, pero generalmente son 5 horas. Una proyección muy cortita, se queda ras de piel, hay que bañarse con ella, afortunadamente el precio es bastante bueno. Versatilidad todo el día, todo el año, una fragancia firme, un perfumazo. Tracarnoir. El siguiente perfume es de un macho, pecho, peludo, lomo, plateado, 10 pensiones, maneja un Ford Mustang del 70 y tantos. Es un perfume de señor, es un perfume elegante, es un perfume rudo, es un perfume con clase, es un perfume con estilo, es todo eso y mucho más. Anteos de Chanel. Un perfume espectacular, lo acabo de atomizar. ¡Wow! Es un perfume rudo, es un perfume que sin duda te va a regresar a 1981 cuando fue lanzado este aroma. Todos en general, pero este, maduro. Es un corus domesticado, un poco más usable, una salida cítrica muy aromática. Tendremos limón, tendremos bergamota, tendremos un toquecillo verde por ahí como si fuera de la hierba mágica, pero muy verde. Muy aromática la salida, se empieza desde los primeros minutos, aparte de ese toque cítrico verde aromático, se empieza a sentir ese toquecito de musgo de roble, de pachuli que lo va acompañando y que en el corazón se hace mucho más fuerte. El pachuli, el musgo de roble, va acompañado de notas como el cilantro, como el tomillo, como la albahaca, aromático, especiado, amaderado en el fondo. Pero la nota que sin duda te hará decir, ah caray, en la nota de castorio. Es como un almizcle animálico muy limpio, pero también con un toque que pudiera traerte malas experiencias si no estás tan familiarizado con este tema del castorio. Una fragancia impresionante de macho pecho peludo, con una muy buena duración, esto va más allá de las 8 horas. Es un perfume que proyecta bien, pero es un perfume que no te recomendaría comprar a ciegas, ninguna de estas tres, pero este en particular, creo que se requiere cierto amor y cierto apego emocional con los años 80's para poder usar bien y disfrutar este aroma que de por sí tiene un punto muy retador. Una fragancia firma, una fragancia muy masculina, una fragancia que vale mucho la pena. Anteus de Chanel. Y bien hasta aquí llegó el video y aclaro que yo nací en 1988, pero que mis papás, mis abuelos, mis tíos usaron muchos perfumes y estos aromas sin duda me llevan a mi infancia, a finales de los 80's, principios de los 90's. Tres perfumes que para mucha gente van a decirte, hueles a viejito, es normal, no se enojen, es muy común. Son aromas que utilizaban sus papás, sus abuelos o sus tíos de las personas que te lo comentan. Hay que empezar a apreciar fragancias de este estilo porque creo que valen mucho la pena aún 40 años después de que fueron lanzadas. Son fragancias con estilo, con cabeza, se hicieron pensando en un aroma que trascendera el tiempo. No como muchas fragancias de hoy en día, que simplemente le ponen cuatro notas y una nota de dulce y listo. O sea, se acabó. Sin idea, sin cabeza. Pero bueno, hasta aquí llegó el video del día de hoy. Espero te haya gustado. Déjame en los comentarios sus opiniones acerca de este video, de los tres perfumes que te acabo de presentar. Si eres fanático del contenido relacionado con la perfumería, no olvides suscribirte a todas mis redes. Y como siempre digo, cada nariz es un mundo y cada quien cuenta como le fue en la feria. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!